Soy tarijeño, mi chungo chapaco Y hueme hoy de cepa, que viva mi tierra Y hueme hoy de cepa, que viva mi tierra Linda tarija, mi negra sonrisa Chichita de uva, no puede faltar Compadres y comadres, le allengo el carnaval Canastas van y vienen, amigos se darán Canastas van y vienen, amigos se darán Laraira, laralaira, laralaira Laraira, laralaira, laralaira Canastas van y vienen, amigos se darán Soy tarijeño, mi chungo chapaco Y hueme hoy de cepa, que viva mi tierra Y hueme hoy de cepa, que viva mi tierra Linda tarija, mi negra sonrisa Chichita de uva, no puede faltar Compadres y comadres, le allengo el carnaval Canastas van y vienen, amigos se darán Canastas van y vienen, amigos se darán Laraira, laralaira, laralaira Laraira, laralaira, laralaira Laralaira, laralaira Bueno, ya no, ya tengo la razón